muy buenas amigos de youtube estamos por aquí de vuelta hoy toca gameplay con la aeca vale vamos a cambiarle el este porque la verdad se lo puse la primera vez que la cogí y no se le ha vuelto a cambiar es que vamos a ponerle este de bombero por ejemplo un papi por pipo 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 de ¡No queda mucho! 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 No queda mucho! ¡No queda mucho! ¡No queda! ¡No queda! ¡No queda mucha! Eso era solo una pausa... para poder recargar... jeje... es el niego que lo he hecho a ese... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!